Música Mi nombre es Franco Baisar, soy estudiante de la carrera de la licenciatura de producción de videojuegos y entretenimiento digital en la UNRRA Juego videojuegos desde que tengo 5 años La verdad que es todo un desafío porque cuando me enteré que además de hacer juegos, además de jugar juegos, podía empezar a hacerlos Me empecé a interesar mucho y eso fue a la edad de los 9 años Es por eso que tengo un montón de proyectos que por ahí no fueron terminados Pero es algo que me gustaría poder terminar en algún momento Y un poco de experiencia que me va a ayudar un poco en la carrera, esperemos Cuando comencé a investigar sobre cómo se podían crear los juegos Tenía más una concepción mucho más simple No imaginé que llevaba tanto trabajo, tanto laburo de programación, de arte, de musicalización De compilación, de que a veces un punto y una coma te puede evitar que tu juego se empiece a ejecutar Es todo muy complejo, es un conjunto de partes que si no funciona una, las demás se ven muy afectadas Cuando me enteré que esta carrera estaba en la UNRRA, me cambié de carrera muy rápido Porque realmente lo que yo tenía como intención era hacer videojuegos Pero como la carrera no estaba, me iba a tirar para más el lado de la informática Más para el lado de ingeniería Pero al enterarme que estaba esta carrera decidí cambiarme enseguida Es una carrera que me gusta mucho Y ser el primer licenciado en videojuegos de Argentina Es una meta que me pongo Nos planteamos entre muchos compañeros formar equipos de trabajo Y pensar en qué es lo que va a pasar una vez que nos recibamos Porque es la gran pregunta que nos hacen cuando decimos que nos vamos a inscribir en la carrera de licenciatura para videojuegos Eso tiene salida laboral, es una pregunta que me han hecho a mí Y la idea, por lo menos, lo que siempre se comenta es Vamos a formar una empresa Vamos a juntarnos todo lo que nos recibamos un año y hacer algo grande Armemos juegos, vamos a formar grupos de trabajo sencillos Para armar cosas Sin más, nosotros estamos dentro de un proyecto ya Probando armar algo a ver si sale Y si no, bueno, seguir intentando Poder trabajar de algo que te gusta Es algo que no mucha gente puede hacer Entonces, si tenés la oportunidad de poder estudiar lo que te gusta Y trabajar de eso Hacer dinero con lo que te gusta No estarías trabajando Es algo re lindo Los invitamos a inscribirse a la licenciatura en producción de videojuegos y entretenimiento digital Es una carrera que está en la UNRRA Es una oportunidad única de estudiar algo que nos gusta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!